Hace muchos años, en un pequeño artículo de una revista de videojuegos de cuyo nombre no logro acordarme, leí una recomendación sobre un cómic que me llamó la atención gracias a su título, el cual ya deben conocer gracias al nombre de este video. Pero díganme, ¿a quién no le llamaría la atención un cómic titulado Yo mate a Adolfo Hitler? Aunque no suelo comprar un libro, o en este caso un cómic por su título, todo desde aquel momento en el que saqué de la biblioteca un libro llamado Dios vuelve en una Harley, por lo mismo, y luego descubrí que era un estúpido libro de autoayuda que en verdad es un asco, y no se atrevan a leerlo, yo creí que era un tipo de comedia donde Dios era un conductor de motos o algo así, pero bueno. Volviendo al cómic de Jason, la verdad no era lo que esperaba, pero no me malentiendan, ya que la verdad me gustó mucho, aunque el título es algo engañoso, pero eso lo veremos a continuación. Jason es un artista noruego que se ha caracterizado por su estilo muy simple usando animales antropomórficos, claro, sin llegar a lo furry. Este caricaturista ha tenido mucho éxito en su natal noruega y en prácticamente toda Europa, así que ahora puedes presumir de conocer a otro noruego además del rubius. Además ha sido nominado a muchos premios, también se han escrito artículos sobre él en revistas prestigiosas como Time, aunque en estas alturas no sé si llamar prestigiosa Time, además de haber sido acreedor de algunos premios Harvey y Eisner. Desde 1995 Jason nos ha sorprendido con su creatividad para escribir y plasmar historias a través de sus cómics, pero quizás hablemos más de él en un futuro, porque en esta ocasión hablaremos de una de sus obras más conocidas. I Killed Adolf Hitler o Yo Mate Adolfo Hitler es un cómic publicado en 2007 en su natal noruega, aunque fue popularizado a nivel mundial gracias a la edición en inglés publicado por Editorial Fantagraphics, pero yo en lo personal leí la versión en español de Editorial Astiberry. Y bien, ¿qué podemos encontrar en este cómic? Pues es la era actual, claro, en el mundo de la historieta, ¿no? Y ser asesino es un trabajo normal, como ser doctor o abogado e incluso puede que hasta sea visto como un trabajo honorable, incluso más honorable que ser político. En fin, la trama nos narra la historia de un asesino que tiene una vida normal, tiene una novia, un trabajo estable con una gran cartera de clientes y en fin, prácticamente una vida algo tediosa y aburrida, como si de un godine se tratara. Después de cortar con su novia, nuestro personaje, del cual nunca sabemos su nombre, de repente es visitado por otro asesino que casi intenta matarlo, o más bien intenta matarlo, no casi, pero al poder librarse de esto decide seguir con su vida normal pensando que todo se trató de un ataque de su exnovia. Sin embargo, un día un cliente le pide que mate a Adolfo Hitler, ni más ni menos, pero ¿cómo lo logrará? Con una máquina del tiempo, claro está. Es así como nuestro querido asesino debe matar a uno de los asesinos más crueles de todos los tiempos creando, eso sí, algunas paradogas en el tiempo-espacio, porque claro, ninguna obra con un argumento de viajes en el tiempo tiene una trama sencilla. Dejando el resto de la historia para que te animes a leerla, solo diré que en realidad todo se pone muy raro y el desenlace de la historia no era algo que yo esperaba. Si bien tal vez me decepcionó un poco al momento que terminé de leerla tiempo después de estar meditando en este cómic, me di cuenta de que en realidad es una historia excelente, ya que el autor logra plasmar algo muy difícil para muchos. Logra transmitir un sentimiento de vida cotidiana en una historia en la que es muy difícil encontrarle lo cotidiano. Hasta el momento todavía en cómics de superhéroes no hacen ver que lo que sucede todos los días con monstruos y villanos terribles y hasta extraños sea algo normal. La gente no logra acostumbrarse a aquello y simplemente no sé cómo explicarlo. Es como tomar algo sacado de cualquier sueño extraño y hacer que la gente lo vea de manera normal. Incluso toda esta historia me recuerda un poco a lo cotidiano de la historia de Triss, de la que acabo de darme cuenta no he hecho una reseña, así que es una buena excusa para hacerle una digna. Habiendo dicho todo este embrollo de que no pude explicarme, lo que quiero decir es que es una buena historia porque a pesar de tener un título algo engañoso, porque en sí la trama no se centra en alguien matando a Hitler, sino que se centra en algo más, pero es muy interesante, deben leerla. Ahora pasemos con las ilustraciones antes de darles mi veredicto final. Los dibujos del señor Jason no son lo mejor que encontrarás dentro del mundo de la narrativa gráfica, pero creo que sí son muy convenientes a su estilo ya que combinan a la perfección con sus historias gracias a su simpleza e incluso el detalle de incluir personajes tipo animales y antropomórficos le dan un toque muy especial en mi parecer. Estoy muy a gusto con el estilo de este autor en general y me convenció para leer más historias sobre él en un futuro que espero no sea muy lejano. Y bueno, ahora sí, mi veredicto final, el cual es... Como les he mencionado a lo largo de esta reseña, quedé muy encantado con Jason y seguiré leyendo más de sus obras ya que en su bibliografía tiene todavía muchísimas que se ve que valen la pena, así que te recomiendo mucho leer esta historia también. Es algo diferente a lo que te puedes encontrar en lo convencional con una historia única y una trama demasiado loca. Aunque en nuestro idioma solo fue publicada en España, ya como dije leí la versión publicada por Asti Berry. Sé que ustedes encontrarán la manera de leer lo ilegal gracias a internet. Gatocomics no apoya la piratería, pero sabemos que es la única forma de leer buenas historias en muchas ocasiones. Y bien, eso fue todo por ahora. Si desean que hable más de este tipo de historias no duden en dejarnos su recomendación en los comentarios. Tampoco olviden dejar su like en el video si les gustó y compártanlo con sus amigos frikis y suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado de Noruega.